¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? ¿Qué es el objetivo de la rueda de prensa? Y, por tanto, lo único que se ha hecho es crear más burocracia y, al final, que estas inversiones no lleguen a Novelda. A nivel general, creo que también interesa recordar que nuestra posición sobre el tema de educación es bastante distinta al de otros partidos y consideramos que la educación no debería estar gestionada a través de la propia Generalitat, sino que debería ser un asunto, tiene la entidad suficiente para igualar a todos los niños de España y debería ser gestionada por el Estado. Porque es injusto que, dependiendo de los recursos que tenga cada Administración autonómica o de los recursos que pueda tener cada pueblo, como en este caso, para gestionar estas mejoras, la calidad de la enseñanza se vea repercutida y que la calidad de la enseñanza en Murcia o en Valencia se acabe invirtiendo la mitad que se pueda estar gastando, por ejemplo, en el País Vasco o en otras autonomías. No puede ser que los niños, por ser andaluces o gallegos o catalanes o extremeños, acaben teniendo una educación totalmente distinta y de distinta calidad porque se invierte en cantidades totalmente distintas en cada una de estas autonomías. Por tanto, entendemos que la única herramienta válida es que esta educación sea, al final, administrada por el Estado con el concepto de igualdad para todos los niños. ¿Quiere decir que esos 500 y 500 euros que correspondían a cada anualidad de 90 para esas mejoras no van a llegar al final? ¿No se aplazan y llegarán después? No, no, lo que estamos diciendo es que de momento se aplazan para el año que viene, pero todo lo que sea no invertir este año, claro, vamos a ir sumando. El año que viene tendrían que hacerse otro tipo de inversiones que no se harán esas y esas son las de este año o parte de las de este año. Entonces, cualquier aplazamiento al final supone un ahorro para la entidad que lo tiene presupuestado. O sea, todo lo que sea alargar el gasto hasta el final es un compromiso que tú tenías que hacer unas mejoras cuando tocaba, no las haces cuando tenías esa idea de hacerlas y las vas retrasando. Entonces, es un escaparate muy bonito, unas tapas muy bonitas, nos venden las cosas muy bien, pero al final es que de medio millón de euros que se tendría que estar ya terminando en estos momentos de realizar en los colegios, pues se ha quedado en 9.000 euros. Vale, y has ido comentando cada uno de los proyectos y de lo que este año se invertiría en cada uno de sus proyectos. ¿Se va a invertir eso o se va a esperar a que se tenga todo el presupuesto para ese proyecto completo y totalizado? No, esto son parte de, o sea, lo que se va a ejecutar de cada uno de los proyectos es precisamente por la redacción de los proyectos, los trabajos previos, que eso sí que ha dado tiempo a hacerse, pero claro, todavía queda una parte administrativa muy importante que hacer, que debería haber hecho la Generalitat, porque tendría que haber licitado la Generalitat sin que el Ayuntamiento y los Ayuntamientos nos metiésemos por en medio, y estarían ya en marcha. Sin embargo, se han quitado la carga, el mochuelo de encima, no la han pasado a la Administración local y esto hace que vaya todo mucho más lento y no llegue al final el dinero.